y 3 segundos de 1 para iniciar la medicina. Subéis a la plataforma y alineé el talón y la suela con el... Su altura es 181.5. Atención, las mujeres embarazadas, su tasa de grasa corporal, alto índice de masa corporal, mantenga la postura correcta para sentarse y mantenga la altura del corazón y el centro de la manga en posición horizontal. Coloque el brazo en... Su presión alta 1-3-1-N-I-L-L-I-N-E-T-R-O-F-N-E.